qué onda chicos de youtube bienvenido a un nuevo vídeo de model compas sin que vamos a jugar con la escopeta sin más temática la cual se llama maestro y voy a jugar sin ninguna clase de armadura ya sabes que la madura que viene determinada de casa recompensa es una armadura que prende al enemigo en fuego no un juego interior que los quemos están todo caliente tantos cachan cachondo lo que hallaba uno que suelen siempre estar por acá no sé por qué de la zona más camper esta copeta no mata no mata mucho o sea es mala últimamente la gente antes de disparar siempre tiró una granada primero no dispara sino que primero tiró una granada uy en la cabeza eso es sin querer es una escopeta sin automática y no mata a nadie ahora si la 1 1 me salvé pero por pura suerte vale vale aún no consigo abrir tres paquetes no veo nada nada por acá viene uno y si le damos tres pa y compañeros vale esta escopeta a veces fui no no por qué hay que acuchillarlo por tirarme granada puto no tenía de otra vez además estamos cerca cara a cara y tira granada hombre no compañeros no 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 vale asistencia es que esta copeta en serio es realmente para más cuando las mejoras cuando ya saca la primera mejora de anun cargador y el cargador tiene dos balas y no lo sé pero yo que sé es una escopeta y un cargador de dos balas no compañero hombre la primera mejora yo pensé que iba a tener 20 balas porque viene con 15 pero no la primera mejora del cargador te dan cinco balas y tú hay como que es pero por qué porque soy negro vale voy a comprarme v10 atentos cuando lo compré van a estar ahí sí va tremendas al ayuno acá hay que hacer el profile ahora es ese no nos y compañero en serio nivel 120 y andas con esas guarradas que iría tu madre si te vieras y con el rol lo como corre lo imposible bueno porque depende si ya la habilidad pues corre más rápido sí 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 yo soy el que estoy mal esto luego creo que lo apuñalar a ver a ver si lo matamos vale asistencia ya no puedes correr tanto ok ya se va a terminar la partida creo que esta partida fue demasiadamente corta está por acá bueno mis compañeros son probé ok wow wow hoy no pensé que había uno bueno tengo está buscando con gente buena siempre y el equilibrio súper malo a veces te juntas con gente que a veces tú estás con en tu equipo y dónde estoy vale madre mía a veces tú estás en un equipo y tus compañeros tienen nivel 20 15 y así y se conectan tres tipos bueno el otro equipo ahí hay gente de nivel o que no me caiga que no me caiga pero si está agacha en un sitio así el bombardero tiene una probabilidad de un 50 por ciento que no te caiga 383 bueno en el equipo contra digamos que haya un tipo de nivel 120 y en tu equipo pues hay gan dos tipos de nivel tú de nivel 80 o 100 y el otro equipo dos tipos de 9126 conectan tres tipos de nivel 120 los tres tipos se conectan a la al equipo al equipo contrario y no a tu equipo o sea no hay equilibración en este juego bueno creo que ningún modo el comba vía de equilibración o sin amor comba 4 si no me acuerdo pero aquí no hay mucha equilibración y es mucho muy molesto porque se te toca el tipo que recién están comenzando a jugar y tú por más que haga siempre te van a matar y a matar y a matar porque porque ellos no saben jugar y nos sientan aprendiendo y ellos van a matar a tus compañeros que recién están aprendiendo y están sacando racha cada ratico y a ti también te están matando y por muy pro que tú seas pues no hace no va a ser basto no con tipos de nivel 120 liga de diamante o de plata no vas a servir mucho así que es algo que deberían de arreglar la equilibración de este juego es muy molesto jugar así a mí no me gusta juego pero pero juego con rabia porque porque no me gustaba ya es muy muy injusto no sé si la gente se salió porque mi positivo cheto que no se han conectado se salió creo que siempre se tiran bueno ahí se conectan siempre vienen acá arriba así que voy a ver a revisar por acá voy a tirar esto ya lo vi se me está ralentizando un poquillo ok le damos a este aquí estás compañero vaya por dios lo no jodas ay jesús cómo me puedes tirar una granada si yo no te tiré ni mierda tío no estábamos dando bala loco a ver si vale muerto a ver si se conecta más gente si no nos salimos vale ya se conectó otro sí 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 pero algo así sí pero mi compañero no está jugando y es lo que les digo cuando es así debería contar como una actividad y sacarlo vamos a ver si lo podemos matar con la espalda pensé que iba a ir para el otro lado son dos vale son dos el otro está cambiando allá vale ya me veo que piensa que voy a ir para allá pero no voy a ir estás aquí hay otro hay otro hay otro hay otro hay otro ayúdame compañero no se me la que yo lo que la puto 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 porque se me la que yo en serio que se la que cuando yo que sé cuando cuando no hay gente cuando no me estáis pero cuando me disparan y te la que a o sea era eso mierda de teléfono estable lo que sea dispositivo sé que hay uno acá cambiando sé que hay uno acá cambiando eh se conectó fernando g se conectó fernando g fernando garcía ¿y este tipo? ¿a dónde se fue? no creo que esté acá adentro ¿no? no, acá adentro no está se conectó otro lo malo es que no sé dónde están voy a tirar el avión de reconocimiento pero me lo voy a guardar sé que este mató al uno acá a ver sé que mi compañero viene para acá digo el enemigo viene para acá así que voy a quedarme aquí va a matar a mi compañero ahora te había visto compañero no no me jodas no me tires granada tío cuando no ay dios mío bueno bueno yo también le tiré una granada pero fue porque me la tiró el pinche puto ese ¿qué haces? párate de ahí ¿no? oh me mató el otro ¿cuánto vamos? 5 o 4 cuando tú juegas solo pues eso pasa jaja eso pasa cuando tú juegas solo vale ya colocó una torreta aquí ahora aquí listo ¿dónde estás? oh lol por mi estúpido compañero estás disparando tío cuando estén jugando no disparen porque cuando tú disparas se revela tu ubicación y pues no pues es incómodo en serio me jode cuando la gente juega así eh creo que lo hace de aposta la gente cuando juega así es como como quererte molestar la partida en serio cuando tú estás pa 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 es como para que te maten y a mí eso me incomoda déjeme tirar voy a asustarlos y me regreso porque hay ¿cuánto habemos? mira eso jaja hay un tipo inativo que va perdiendo y nosotros somos 3 contra 4 con un tipo inativo venga a la casa hay uno acá así que vamos a salir pre-fight, 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 pre-fight esta escopeta no mata a nadie en serio la odia en magnopoderes seguro que va a venir por acá voy a darme la vuelta yo entonces ok ok 9-13 si le damos a este vale muerto ok a ver si me esquivo un poco hay uno voy a colocar esto aquí ok 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 no no tirar eso allá muere porque ese igual lo iba a matar a mi torre antes que me lo quitara el compañero ok 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 no no cúbrete oh no tengo que entrar por ellos así me maten eh ahora oh muerto uno oh oh me salvo el compi me salvo el compi me salvo el compi ve recién si viene el listo que es falso oh no como pueden espanear acá tío no 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 oh dios para que me he salvado LOL y para más piedras siento que voy la que hago eh la cabeza compañero uy dios mío la que te he metido no 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 agachate y mucha gente ahí está ahí aún sí creo que sí vale aquí estás no 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 me creo que no a ver a ver a ver sé que allá afuera hay dos y voy a ir por ellos ahora que para mañana es tarde vamos 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 primo o ganando nomás por dos yo quiero eso allá y ahora salgo y coloco esto aquí hoy no tenía torreta no pensé que tenía la torreta no no tenía la torreta no que osos tú y como se o no es que dios mío con esta escopeta no puedo apuntar se te va todo para casa de cristo acá fuera y acá entra y 2 hay uno que se está poniendo en barril 2 ahora o otro poquito y te mato 16 4 vale no sé cuántos minutos llevamos pero se quería vamos a ver si jugar otra partida aunque sea un poco larga pero es que no me gusta porque se me está la guiando a mí no me gusta la aplicación que utilizo el proyecto de grande la show y no me gusta porque se la guía y no debería porque una aplicación la yaceta así que bueno consumir tanta rango cuando cuando tiene un dispositivo de dos núcleos y lo que tiene una giga dos días de rango algo así que tú dices vale se está la guiando pues pasa un poco no pero cuando tiene el dispositivo de dos gigas de rango cuatro núcleos por suicio oye ocupado ocupan yo que sé una mitad un 100% en la rama y déjame el otro todo para jugar aunque yo sé que no puedo ocupar los dos obviamente yo creo que con un núcleo basta pero bueno no todas las aplicaciones son perfectas yo la aplicación que si en realidad si recomiendo digamos para grabar ese es la mejor y es muy menos no pesa mucho consume menos rango y es muy potente bueno creo que la gente se fue vale y se conectó fernando que será el que está en mi equipo si no conecta más gente me salvo y lo dejamos por aquí porque ahora si se conecta porque me dan el tipo que está inactivo sólo que hay mero online pendejo primero en la año de compañeros y está inactivo no sea su torre se será que pues se fue por el piso de arriba voy a tirar esto ahora donde estás dímelo ahorita está detrás de mí ya está yo creo que va a matar el compañero de si no ve la matas por si yo lo puedo ayudar en salvavidas en salvavidas haber muerto la cabecita a ver si sí sí como pues ahí tengo la habilidad de la habilidad de la recompensa pero entonces lo vamos a dejar por aquí porque se mata no aún no desbloqueó lo que en día siempre está justo esa punta munición quisiera desbloquear a lo más a tiempo porque es que el incómodo no sé esta arma no me gusta la que viene después de esto tampoco me gusta es demasiadamente mala y hace muy demasiado muy poco daño o sea es basura por ejemplo esta arma que está aquí es súper mala pesa mira mira el daño que tiene tiene más daño que esta pero como pudieron ver no hace no mata mucho y esta mira el menos daño que tiene una barbaridad le quita mucho creo yo y esta pues que ya son unas de las mejores esta es la mejor y pues nada lo vamos a dejar por aquí chicos espero les haya gustado y si ha sido fijas para los que siguen viendo los vídeos de muerte con base con mi canal lo invito a que se unan al grupo es igual a la comunidad